En la calle 11 de Noviembre, a un costado del Parque de la Madre, están ubicados varios kioscos y locales con la venta de encebollados de pescado y ceviches, asimismo otro tipo de negocios. Los dueños denunciaron a través de los medios de comunicación local sobre la insalubridad que hay tras de sus puestos de venta, que se ha convertido este sector en un baño público, donde varias personas realizan sus necesidades biológicas, dando como resultado los malos olores. Los mismos llegan hasta donde expenden sus productos, causando serias molestias a los clientes. Piden a la autoridad que competa dar solución inmediata y definitiva a esta problemática. Escuchemos a cada uno de los afectados sobre el problema. Lo que pasa es que la gente no hace caso, a veces aquí hasta los mismos municipales se orinan y uno se cansa de decirles que no se orinan porque nos afectan aquí desde el comercio, digamos. Aquí hay cevichería y juguería, entonces ya eso no entiende la gente. Los mismos municipales se orinan y no entienden y eso hasta apestan allá, un olor bien feo. Que siempre y cuando tengo que estar votando, sea criolina, sea este pinoclin. Ya nos hemos quejado con el comisario municipal, pero dicen que ya vienen a ver, pero no, no, no sé qué es lo que pasa. ¿Usted los ha visto a los municipales haciendo su necesidad biológica ahí? Yo sí los he visto, los he visto a ellos. ¿Cómo le dio la atención? A ellos no, al señor que le dicen come queso siempre le llamé la atención. Una vez hasta se había defecado ahí que tuve que poner un poco de cal, no entienden, entonces una vez yo le llamé la atención, sino porque la puerta de mi kiosco estaba abierta, no sé, no me hubiera caído la piedra a mí en mis piernas, ¿no? De ahí mejor he decidido no decirles nada porque no se puede hablar con ellos, no se puede hablar con ellos. Es decir, esto lo hacen durante el día. Durante el día y a la noche, quién sabe, como en la noche nos pasamos aquí, me imagino que sí. ¿Usted qué vende aquí en su kiosco? Jugos naturales. ¿Hace qué tiempo? Ya hace años. ¿Esto afecta a los clientes? Mucho, inclusive aquí hay un costado vacío al lado de mi kiosco, he encontrado hasta defecado. ¿Ya? Sí, eso sí afecta bastante a la clientela. No solamente a mí, a los señores de aquí al lado, es que este olor es neaciabundo, esto va en el aire, eso me afecta a todos, sí. Sí, sinceramente es una vergüenza para las niñas ver como en el centro, después de un caso comercial, existe este tipo de insalubridad, hermano. O sea, aquí pues hay autoridades, ven, pero no ven nada. O sea, no sé, poco o nada les interesa la salud del ser humano, tanto de los presentes como de los que llegan de otros sectos, ¿no es cierto? Sería bueno que ellos tomen calce en el asunto. Y vean, pues lo malo que es, o sea, lo malo que es para quienes llegan a visitar a las niñas, dicen, qué foco, está tan terrible, ¿no es cierto? Y nosotros también, aquí como yo, como dueño de este local, como les digo, aquí trabajo, les digo, estoy acostumbrado. De verdad estoy acostumbrado, porque ya es a diario. Aquí no se puede a nadie reclamar ni decir por lo que, pues le dije y repito, no, hay presencia. No solamente se orinan, sino hay mucha gente que liva también aquí, ¿no? Aquí toman, aquí fuman, hasta se defequen, inclusive por ahí, hasta se defequen. Entonces, es bien feo. ¿Pone llamar a la autoridad que competa? Sinceramente, que ellos como autoridad, pues, que les compete venir. O sea, darse una vuelta y ver cómo es, cómo, o sea, cómo es el sitio. Que es, prácticamente aquí es una letrina pública. Y eso ya, o sea, no debe existir un color como es de Arnillas. Está la gente acostumbrada, sobre todo los señores que, pues, por la noche, no sé, vienen, aquí se agrupan y hacen de las suyas. Finalmente, ¿cuál es el llamado para las autoridades en este caso? Que den, o sea, haya un guardián, por lo menos en el sector. Para que pueda, o sea, no haya ese tipo de anormalidades en el sector. Y gente, pues, que no quería su pueblo. Porque para mí es gente que no quería su pueblo, sinceramente. Da un mal aspecto, pues, aquí es lo que uno trabaja y es feo, pues, o sea, uno se siente incómodo y también los clientes. Hasta acá llegan los malos olores, ¿verdad? Hasta acá llegan los malos olores. De orinas, a veces hasta de heces y a veces agua sucia, todo viene ahí. ¿Algún momento algún cliente le ha reclamado este...? Sí. ¿Qué le ha hecho? Un día un cliente dijo que eso está feo, que uno está comiendo aquí hasta la gana de comer se le quita. ¿Has hecho la vuelta del comisario municipal ahora actualmente? Sí, no hace mucho estuvo por aquí. ¿Qué le ha dicho el problema? Él dijo que iba a solucionar esto y me imagino que ya algo ha hecho porque no se los ha visto a los señores de mayor edad en este lugar. ¿Ellos son los que también cometen? Ellos son aquí, ellos toman tragos, se orinan y no había quien los haga, pero en estos días no los hemos visto. ¿Este problema es en la mañana, en la tarde, en la noche? A partir del mediodía. ¿A partir del mediodía? Sí. ¿Qué echan algún desinfectante? ¿Qué echan para...? Cloro. ¿Cloro? Cloro, fresclín, para que algo mismo... ¿Qué tiempo tiene este problema ya? Desde que yo trabajo aquí son los tres años y medio. ¿A partir del medio? Todo el tiempo. ¿Cuál es su llamado, finalmente? Que el comisario tome asunto de esto y ojalá cambie esta situación y... Y hay muchos puestos de comida, ¿no? Claro, en este lugar solo es comida. Pasan borracho, ves, tomando ahí todo el día, pues se orinan ellos, igual. ¿De qué manera se ha tratado usted, por ejemplo? Por ejemplo, ellos los que se orinan ahí, vienen el vientre, ese mal olor, sí. Uno coge, echa cloro, echa de ese fresclín, pero igual, un raté. ¿Algún cliente le ha reclamado en un momento esos malos olores? Bueno, eso no, pero igual uno todavía se da cuenta que uno se siente mal y también la clientela. Informó Jim Sonzucal.